Oh, oh, aquí venimos prendidos en candela, explotando pilas de botellas, que nadie venga a dañarme a mi fiesta, andale sin miedo la noche en todo. Róbate el show, 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 róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale pa' abajo, dale con todo. Así que róbate el show, 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 róbate el show, 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 tírate un paso, wow, wow, dale hasta abajo. Róbate el show, 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 tírate un poco, wow, dale, pa' known, pa' ir dingos por ella. De tráективas you van, no vamos a dar, la noche está buena, vamos a utapar una botella, a nombre de ella, qué clase de rumbando vamos a dar. Que venga la banca, que venga la sólida, que venga la prolita, esta señora señorita, que venga todo el mundo al centro de la pista. Yo quiero que lo muevas y trabajos para arriba, hey. El que quiera beber, que beba El que quiera gozar, que se aprenda El que quiera lucirse, que venga